Vente conmigo, amor de mi vida, yo te llevaré a donde tú nunca has sido. Será un mundo de amor y pasión que yo he creado para los dos. Ven a mí ahora y desnúdate, hagamos el amor y en la piel y sin temor. En tus ojos vi el dolor que hay en ti y siento que tú también quieres volver. No sé por qué, pensé eterno nuestro amor, ahora sé lo tonto que yo siempre fui. Y ahora que ya tú no estás, reconozco mi error y te pido perdón. Si me dieras la oportunidad, podría empezar nuestra historia a cambiar. Para alguien, para alguien, quiero olvidar lo que pasó. Solo quiero amarte, eres la dueña de mi amor. Abre tu corazón y dame otra oportunidad y te prometo no vuelvo a fallar. Ven y devuélveme la vida, devuélveme la vida, devuélveme el regalo de tu amor. Presiento que se acerque el día en que mi amor tú volverás y aquí estoy yo. Ven y devuélveme la vida, devuélveme el regalo de tu amor. Presiento que se acerque el día en que mi amor tú volverás. Tú lo sabes bien, que yo soy el hombre que te amó. Este que está aquí quiere vivir para hacerte feliz. Baila otra vez, oh mi nena, pero esta vez solo para mí. Baila conmigo, muñeca, que te quiero volver a sentir. Desde que te conocí, yo sentí en mí, el amor, el amor que tanto soñé. Y ahora que estás aquí frente a mí, estoy seguro que tú eres mi eterno amor. La vida es corta y tenemos que amar, buscar motivos para entregar el corazón a quien lo sepa apreciar. Para alcanzar la felicidad, si tú me brindas la oportunidad. Yo te prometo que tú serás la dueña de mi corazón y te daré mi eterno amor. Déjame probar tu beso. ¿Cómo? Sentiré el calor de tu piel y me darás y te daré.